Una meditación guiada para quitar ansiedad y miedo. Estaré encantado de guiarte en una meditación para reducir la ansiedad y el miedo. Por favor, asegúrate de estar cómodo y en un lugar tranquilo antes de comenzar. Cierra los ojos y empieza a respirar profundamente. Con cada inhalación, siente como el aire entra en tus pulmones, llenándote de vida y energía. Con cada exhalación, siente como la tensión y la ansiedad salen de tu cuerpo. Tómate tu tiempo para respirar profundamente, tratando de llenar tus pulmones con tanta cantidad de aire como puedas. Ahora, imagina que estás caminando por un sendero en el bosque. Mira a tu alrededor y observa los árboles, las flores y el paisaje en general. Siente la brisa en tu cara y escucha los sonidos de la naturaleza. Deja que tu mente se concentre en la belleza del entorno y siente como tu corazón se llena de paz y tranquilidad. A medida que sigues caminando, te encuentras con un pequeño arroyo que fluye suavemente. Siéntate a su lado y observa el agua que fluye. Observa como la corriente se mueve suavemente hacia adelante, llevándose consigo cualquier cosa que ya no necesites. Imagina que la ansiedad y el miedo son arrastrados por el arroyo, alejándose de ti con la corriente. Ahora, respira profundamente de nuevo y siente como la paz y la calma te llenan. Visualiza una luz blanca y brillante que se mueve a través de todo tu cuerpo, limpiando cualquier resto de tensión o preocupación. Imagina que esta luz te envuelve, protegiéndote y llenándote de amor y seguridad. Tómate un momento para sentir la calma y la paz que te rodean. Siente la alegría y la felicidad que surgen al liberarte de la ansiedad y el miedo. Imagina que esta sensación se queda contigo, incluso cuando termines la meditación y vuelvas a la realidad. Cuando estés listo, abre lentamente los ojos y respira profundamente de nuevo. Tómate un momento para recuperarte antes de seguir adelante con tu día, sabiendo que puedes volver a esta sensación de paz y tranquilidad en cualquier momento que lo necesites.